Estrellas del éxito Estrellas del éxito Eres mi tiempo, mi camino al cielo Eres el aire, mi palabra y besos Eres mi vida, mi principio y fin Tú me tienes Recuerda que me tienes en tus manos Porque tu aliento vida me ha salvado Te has dado vida y ahora soy de ti Yo de ti Yo de ti Tu corazón está en tu cuerpo Como las piezas de un reloj Como un reloj que marcha al tiempo Yo de ti Estrellas del éxito Yo de ti Eres mi tiempo, mi camino al cielo Eres el aire, mi palabra y besos Eres mi vida, mi principio y fin Tú me tienes Tú me tienes Que un reloj Como un reloj que marcha al tiempo Yo de ti Yo de ti Estrellas del éxito Y yo de ti Yo de ti Estrellas del éxito Yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Estrellas del éxito Un reloj Incluso